Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto a un problema que suelen tener las baterías compactas, las típicas baterías de 12 voltios utilizadas en paneles de alarmas, en usos industriales, en algunas máquinas, en coches autopropulsados, los típicos para niños, etc. Ya digo, el problema que tienen estas baterías es que a la larga, por envejecimiento, dejan absolutamente de coger carga, de absorber carga, y las mismas siguen teniendo un voltaje, como veréis, pero ya digo, ni suministran intensidad de salida, ni se las puede recargar, no queda otra que tener que cambiarlas. ¿Cómo podemos determinar qué es lo que está pasando con la batería? Pues, tengo el cargador preparado, tengo el voltímetro, y vamos a ver. Si nosotros medimos entre los terminales de la batería, vamos a ver que la misma está por debajo de 12 voltios, está en 10,3 o 38 voltios. Si cortocircuitamos sus terminales, veremos que la misma no genera ningún tipo de chispa. Realizamos, por ejemplo, un corto entre sus terminales, que tendría que estar chisporroteando con fuerza, no lo está haciendo, tal como veis. Sería la primera prueba que realizaríamos. Volvemos a comprobar el voltaje, a ver si el mismo ha bajado, ha bajado ligeramente, tal como veis, cosa que es normal, por la pequeña tensión que todavía le queda en el interior de la batería, pero no almacena intensidad, no tiene nada. Pues, la misma, si la ponemos a cargar, con un cargador que tengamos, el típico cargador de coche, de baterías de coche, de 12 voltios y demás, este es uno de construcción casera, pues, si ponemos la batería a cargar, la misma veremos, utilizando una pinza amperimétrica, que no absorbe ningún tipo de intensidad, en absoluto. Ponemos la pinza cero, y veremos, ya digo que no está absorbiendo nada, esto es una pequeña fluctuación que genera la pinza amperimétrica, pero ya digo, no carga nada. Si queremos estar seguros de que realmente no está cargando nada, o no tengamos una pinza amperimétrica para poder realizar la prueba, pues es tan sencillo como utilizar una bombilla de 12 voltios, la ponemos a uno de los terminales, es indistinto, positivo que negativo, y la llevamos al terminal de la batería. Tal como veis, la bombilla no se enciende, no hace nada absolutamente, no salta ninguna chispa cuando conectamos el cargador, vamos a ver que la bombilla está en buen estado, tal como veis, y, por lo tanto, la batería no está absorbiendo ningún tipo de intensidad. Es lo mismo que si fuese un circuito abierto, por lo tanto, no vale la pena, no vale para nada, absolutamente, perder tiempo con esta batería, intentando recargar la misma, ya que lo único que vamos a hacer es perder el tiempo. No nos queda otra que sustituir la misma. Pues nada, hasta aquí que conozcáis la avería típica de las baterías, también se da en baterías de auto, que las mismas no cojan ningún tipo de carga, baterías de coche o de moto, pero bueno, este problema es un típico, es un clásico de las baterías compactas. Un saludo para todos.